Estar en terepintensiva la verdad que es durísimo, con esta enfermedad vienen nada más a medicarte y el resto del día estás solo con gente alrededor que está igual o peor que uno y la cabeza funciona a mil. Soy Diego Florio, director artístico de las redes de Unifoshopping. Les quería contar cómo fue mi experiencia con el coronavirus. El año pasado fuimos algunos los que quedamos trabajando presencial por turnos, casi todos estaban haciendo home office desde su casa. Así fueron pasando los meses, una mañana me desperté con fiebre y sintiéndome bastante mal decidí ir a hisoparme y lamentablemente el PCR me dio positivo para el coronavirus. Fue así que estuve medicado para que se me baje la fiebre. Al seguir persistiendo la alta temperatura se decidió hacer una tomografía en la cual se descubrió una neumonía bilateral bastante importante. Comenzaron a medicarme, a los dos días nuevamente hicimos tomografía y la lesión se había agrandado. Así que decidieron los médicos que lo mejor era internarme en terapia intensiva. Gracias a Dios y al cuidado de los médicos y las enfermeras que hicieron un trabajo maravilloso. No solo desde lo estrictamente médico sino que desde lo humano pude salir adelante. Me han quedado algunas secuelas pulmonares todavía después de casi 5 meses de haber recibido la alta. Les recomendaría a todos que por favor se sigan cuidando, que no se reúnan y si no es necesario mandemos por la calle porque cuanto menos nos juntemos, más rápido vamos a salir adelante. Ya nos estamos vacunando por suerte, así que la esperanza de que todo esto pase me parece que está pronto a suceder. Les dejo un gran abrazo.